Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos los que hoy nos acompañan en esta última conferencia, el sitio de conferencias del Canal Medicinal en conjunto con la Universidad de Quindío y PlanMEDCO. Hoy tenemos al doctor Daniel Jaramillo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lamentablemente, pues el lecano de la facultad no nos puede acompañar el día de hoy presencialmente. Sin embargo, dejó un video. Entonces, Juan Pablo, voy a compartirlo antes de darte la palabra. Perfecto. Permítame, por favor. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos para cierre este sitio de conferencias del Canal Medicinal, un tratado muy especial, el doctor Daniel Fernando Jaramillo. Él es médico-psiquiatra. Y el tema que con nosotros vamos a cerrar es el tratamiento con cannabis medicinal del paciente que usa cannabis. Vamos a aprovechar para cerrar este sitio y agradecerle, obviamente, a la empresa PlanMEDCO con el cual la universidad hace una alianza, una alianza, digamos, estratégica dentro de esa tercera misión que la universidad tiene, como es la extensión. Y en este caso, estamos haciendo alianza fundamentalmente para ayudar, digámoslo así, a la universidad funcional, a, digamos, a indagar, a crecer, a escudriñar, ¿por qué no a corto o mediano plazo? Hacer investigaciones. Y en este caso, en todo lo que tiene que ver con el canal medicinal. Gracias a esta unión es que nace este ciclo de conferencias y es que también se hace, se va a hacer, y se va a seguir haciendo mucha educación continuada, que es gran parte de la misión, el propósito de la universidad y, en este caso, la facultad. Ciencia de la Salud. Agradecemos a sus dirigentes, a Juan Pablo López, a Alberto Jafallat, por haber, de pronto, digamos, creído en una universidad para seguir construyendo región, para seguir construyendo conocimiento, para seguir ayudando a los médicos, y el personal de la salud y la comunidad, que vamos cambiando un paradigma. Con el cannabis estamos cambiando un paradigma y pasamos de tener una droga, un tema netamente de narcotráfico, de droga adicción, a tener un sistema donde se le ven algunas buenas potencialidades a lo que es el canal. Ya lo están haciendo los canadienses, lo están haciendo los americanos, lo están haciendo algunos países europeos, lo están haciendo hace parte de Uruguay. Y Colombia impulsiona, por lo menos, ya en esa legalización del canal, que es como una alternativa terapia, no para todos, no en todos. En esos sonidos, en los que hemos ido apreciando en este excelente sitio de conferencia, que hemos podido iniciar. Entonces, sigan creyendo en la universidad, sigan comprendiendo que nosotros estamos para hacer parte de la solución. a los problemas, y esta seguirá siendo en nuestras líneas de la Facultad Ciencias de la Salud. Esperemos disfruten en esta conferencia, esperemos disfruten, de esta ciudad apenas a un comienzo de construcción muy productiva que se viene para la universidad, para la región y para el resto. Muchas denuncias, de Dios, Dios y la felicidad a todos. Bueno, muy bien, ahí está el mensaje del doctor Duque, del canal de la Facultad Ciencias de la Salud. Entonces, Juan Pablo, muy buenos días y adelante. Buenos días, Santiago. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial, igualmente, para el doctor Daniel Jaramillo, que hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos. Igualmente, para el doctor Alberto Montoya, que al final de la presentación del doctor Jaramillo, nos va a hacer una pequeña reseña de lo que es la industria del cannabis, un poquito lo que tiene que ver este cultivo que ha sido estigmatizado. Y hoy en día lo consideramos una fuente importante para transformar vidas y su relación con la industria colombiana. Así que hoy tenemos, pues, esa gran oportunidad de escuchar a un gran profesional como es el doctor Daniel Jaramillo, una persona joven, una persona que por su, precisamente, su juventud y todo lo que él comprende y entiende lo que es cannabis desde el punto de vista medicinal, pero también consciente de lo que pasa en el cannabis recreativo, ha dedicado buena parte de su experiencia y su tiempo en estudiar todos los métodos y formas de poder tratar adicciones de cannabis con el no cannabis medicinal. Es importante entender que el doctor Jaramillo es psiquiatra y además tiene un magíster en psicoterapia y afortunadamente para nosotros ha venido trabajando en cannabis desde su época de pregrado. Ahora, después de graduado y en sus posgrados, ha seguido con las terapias y ha tenido muy buena evidencia del funcionamiento del cannabis en la aplicación medicinal. Así que, pues, nuevamente a todos, muchas gracias por ese gran esfuerzo que hacen un sábado y terminamos este ciclo. Yo creo que el doctor Jorge Luis Duque, decano de la facultad, nos está dando una buena nueva hoy, es que se abren esas puertas de la universidad para que haya esa interacción con la industria como somos nosotros, desarrollar investigación, desarrollar programas que apunten al progreso de esta industria en beneficio de la humanidad y, por supuesto, de la región y del país. Así que, bueno, dejamos al doctor Daniel Jaramillo para que nos ilustre y después al doctor Alberto Montoya vamos a abrir una sesión de preguntas para que debatamos o aclaremos inquietudes en este cierre en el día de hoy de este ciclo de conferencias. Así que, bienvenido, doctor Daniel, adelante. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este ciclo de conferencias. Y desde mi experiencia clínica, mi experiencia como profesional de la psicoterapia, les voy a contar un poquito qué es lo que vengo realizando hace aproximadamente dos años, agradecido inmensamente con la doctora Paula Herrera, quien fue mi mentora y quien me abrió la mente a este nuevo mundo de posibilidades terapéuticas. Y, bueno, voy a compartir. A ver, voy a compartir. Ok, me dicen, por favor, si se está viendo. Aún no, doctor, yo no. Ok. Aún no se ve. Está cargando. Ah, perfecto, perfecto. Está cargando. Vamos a esperar un poquito. Ok, parece que. Pronto, transglarlo y volverlo a intentar, doctor. Sí. Vale, recordar a todos los que nos acompañan hoy la misma dinámica que hemos venido realizando durante las conferencias, las preguntas, las van dejando en el chat. En cuanto el doctor, pues, ahora sesión de preguntas o pausa, las vamos socializando. Muchas gracias. Ok, ahí sí ya está compartiendo, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto, bueno, entonces, me presento para todos. Soy Daniel Jaramillo. Yo soy médico y especialista en psiquiatría de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo formación en diferentes modalidades psicoterapéuticas. Un magíster en psicoterapia psicodinámicamente orientada de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Y entrenamiento en terapia MDR sistémica para conflictos familiares. Y bueno, quiero empezar, pues, diciendo, a ver, no me está transitando la diapositiva. Ok. Que, pues, debo declarar un conflicto de intereses de tipo no comercial con la empresa Neotrópico. Yo aclaro que no recibo ningún tipo de patrocinio ni remuneración de ellos para este evento ni para ningún otro elemento de investigación. Que vamos a hacer un recorrido de los aportes basados en la evidencia de las neurociencias y desde la psiquiatría para posteriormente poder comentarles mi experiencia en la incorporación del cannabis medicinal en el manejo de la psicopatología de adicciones. Y así, que juntos hagamos una construcción del conocimiento brindando una herramienta terapéutica segura y que nos permita poder ayudar de manera integral a los pacientes con psicopatología. Tenemos que empezar diciendo que el sistema endocannabinoide, pues, aparece como todos los otros sistemas de neurotransmisión por los elementos evolutivos requeridos. Y tenemos que irnos, ¿sí?, a la prehistoria, cuatro millones de años antes, ¿sí?, con el australopithecus y recordar que estábamos en un contexto de cazadores y recolectores. O sea, necesitábamos estar enfocados en la conservación energética, en estar atentos, como había, como recolectábamos y como guardábamos todos estos procesos metabólicos. Y que todo esto continúa hasta que evolucionamos a ser homo sapiens, o sea, aproximadamente 200.000 años. Y recordar que los recursos en ese momento eran variables, habían temporadas muy buenas, pero habían temporadas en las que no había absolutamente nada. Y precisamente esto hace que desarrolláramos sistemas que nos llevaran a la conservación energética y metabólica. Hace aproximadamente 10.000 años empezamos con todos los procesos de agricultura, de crianza animal, de siembra, y eso nos da unas reservas energéticas un poco más estables. Sin embargo, el cambio más abrupto se ha visto en los últimos 100 años, cuando ya aparecen sistemas de conservación, sistemas de acopio, que nos permiten tener reservas súper estables. Aparece el refrigerador, podemos tener a la mano cualquier tipo de requerimientos energéticos. Y pues, en la actualidad estamos literalmente a un clic de pedir cualquier tipo de alimento. Esto ha tenido unas repercusiones, porque los sistemas de neurotransmisión, neuromodulación no cambian tan rápido, toman millones de años literalmente para estructurarse, y pues vamos a seguir funcionando con muchos de estos elementos arcaicos en nuestra cotidianidad, por más que evolucione el contexto. Así entonces, se ha dicho que el sistema endocannabinoide humano es la piedra angular de la regulación energética y metabólica del cuerpo. Es el que controla la cantidad de calorías, pero precisamente por esos rezagos evolutivos, nos incrementa la percepción olfatoria y gustativa. Hace una disminución de la termogénesis para poder conservar calorías, disminución de la lipólisis, y antes por el contrario, incremento del tejido adiposo, hipertrofia de tejidos de sostén, nos hacen una sensación de relajación, calma, bienestar, disminuyendo respuestas de miedo y respuestas de dolor, mejora la visión nocturna, disminuye la motilidad intestinal para que se puedan absorber los nutrientes de una manera lenta y adecuada y también tiene elementos de control en la pulsación de insulina por la célula beta y la resistencia a la insulina de tejidos externos. No obstante, pues, tenemos receptores en todas las partes del cuerpo para canabinoides. Tenemos desde la piel, pasando por sistema nervioso central, pulmones, corazón, hígado, sistema digestivo, sistema reproductor, son ampliamente distribuidos. Como ya se ha descubierto en otras charlas, pues, hay una predominancia de receptores tipo CB1 presentes a nivel de sistema nervioso, sin embargo, están presentes también a nivel de pulmón, a nivel de intestino, a nivel de terminaciones musculares. Los CB2 también se encuentran en sistema nervioso, pero con mayor presencia a nivel de vaso, huesos y piel. Estos más asociados a la regulación inmunológica. Y ya empezamos a describir el tercer receptor, TRPB1, que están asociados a sistema nervioso, pero puntualmente en las interneuronas. Así, pues, entonces sabemos que los canabinoides endógenos son derivados de, pues, las sustancias lipofílicas, ¿sí?, que se degradan a eicosanoides, y es de aquí, a través del tromboxano A2, que nos dan las diferentes líneas, que nos dan las prostaglandinas, y uno de esos eicosanoides da origen a los endocannabinoides. A nivel de sistema nervioso central, que es en lo que yo voy a enfocar mi charla, tienen una función, no tanto de neurotransmisión, aunque la tienen, ¿sí?, sino de neuromodulación. Y quiero que esto vaya quedando muy en claro, porque va a tener unas grandes repercusiones cuando ya entre a hablar de los elementos de carácter clínico y de sus manifestaciones como tal. ¿Y qué me van a neuromodular este sistema de endocannabinoides? Tanto la estructura neuronal a todo nivel, dendritas, cuerpo neuronal, axón y sinapsis, ¿sí?, se encargará de la regulación de otros neurotransmisores en la sinapsis, pero también se encargará de la regulación de las células gliales que se encargan del mantenimiento de las neuronas. Hasta el momento se conocen, pues, el funcionamiento de dos de los endocannabinoides, que también deben haberlos discutido previamente, la nandamida y el 2-araquinodil-glicerol. Sin embargo, hay otros que están en potenciales estudios y estamos entendiendo apenas cómo funcionan, como la virodamina, ¿sí?, y el noladinéter, que al parecer van a tener muchas funciones también en estos elementos modulatorios como tal. Bueno, y entonces, a partir de esta vía de ácido araquidónico, vamos a tomar dos vías diferentes. La primera, que estará ligada a activación de ese ácido araquidónico de receptores ligados a proteína G, G-S, puntualmente, que activará la vía del AMP cíclico y a través de una modulación de ciertas enzimas, N-araquidonil-transferasa, que activa fosfolipasa D, dará origen a la nandamida, y si toma la vía de activación de proteína G, Q, activará la vía del diacil-glicerol, el inositol trifosfato, y esto nos dará el araquidonil-glicerol. Creo que acá no se está viendo la transición de las diapositivas. Déjame, yo verifico acá. Creo que voy a cerrar esta y la voy a abrir desde la otra porque no me muestra como la transición y los efectos de algunas diapositivas. Perfecto, doctor. Debes compartir, sí, el trabajo, botón de compartir, compartir pantalla, y ya está ahí. Visualizar. Ok. Creo que ahí se ve un poquito más, ¿verdad? Sí, señor. Ya hizo el cambio. Correcto. Perfecto. Entonces, continuando, la nandamida, entonces, nos va a presentar una afinidad parcial por los receptores CB1, que como ya mencioné, están más en el sistema nervioso central, pero también una afinidad por los receptores CB2 que están presentes en la neuroblía. Y su función sí será la de un neurotransmisor intercelular y, a través de las neuroglías, regulará la función neuroinmune de elementos proinflamatorios y elementos citotóxicos. Y por el otro lado, el 2-arachidonilglicerol tiene una afinidad 170 veces mayor sobre el receptor CB1 y la función de este endocannabinoide es diferente, no regula la neurotransmisión ni la neuroinmunomodulación externa, sino que hace cambios conformacionales de la estructura y la membrana de la neurona. Hace cambios en las proteínas de la membrana, luego entonces activará conexiones neuronales a través de citoesqueletos. O sea, tendrá acción sobre la estructura de la red neuronaria. Ambas funcionan llevando a la célula a una hiperpolarización y tendrá un carácter inhibitorio completo en el proceso de neurotransmisión con predilección sobre los sistemas GABA-érgico y con una acción de dos vías sobre el sistema glutamatérgico. Así entonces, los endocannabinoides se liberan no porque haya una activación puntual, sino que se liberan a necesidad. Es algo que todavía no alcanzamos a comprender. Se liberan casi que a necesidad de los estímulos externos. Como es un carácter lipofílico, entonces se puede mover libremente por las neuronas, no se acumula en vesículas y tiene la capacidad de liberarse en espacio intersinápico. ¿Verdad? Todavía no se conoce qué proteína es a la que se liga porque los espacios intersinápticos son hidrosolubles. Entonces, se supone, sí, se está estudiando que hay un transportador específico de endocannabinoides y tendrá la potencialidad de hacer una acción de feedback sobre la anterior neurona que esté estimulando. Entonces, tendrá la potencialidad de hacer activación del receptor de membrana CB1 y logrará una inhibición de la neurona anterior. Pero también tiene una función de autoinhibición que también es muy importante y al mismo tiempo tiene una acción regulatoria sobre las neuronas de sosteno neurovías. Entonces, así tendremos que esta autorregulación, regulación negativa y regulación de las glías que funcionan paralelamente le darán una capacidad de modificar la arqueoestructura del sistema nervioso. Inhibiendo las células inhibitorias, o sea, activando, o inhibiendo las células excitatorias, o sea, inhibiendo. Y en las glías lo que hará será una activación excitatoria, para que haya una activación de ciertas estructuras de las membranas neuronales. O sea, su funcionamiento es múltiple y todo irá enfocado a activar la estructura neuronal, inhibir crecimientos o activar crecimientos. Y esto es muy importante porque todos pasamos por un proceso de neuroplasticidad. Cuando estamos infantes, hacemos algo que se llaman las podas neuronales. La última poda que tenemos es a los 25 años. Y finalmente, estos procesos de podas sinápticas neuronales son las que nos darán el sentido de ejecución de funciones prefrontales, nos darán el sentido de control de impulsos, que es muy importante, nos darán el sentido de regulación de estados anímicos. O si esto también repercutirá en qué, en la formación o el daño en las psicopatologías que apenas estamos describiendo. Así entonces vamos a hablar ahorita de algunos aspectos neurobiológicos importantes de los receptores, tanto CB1 como CB2. Los receptores CB1, entonces, se encargarán de la reactividad neuronal a corto plazo, o sea, de esos procesos de encendido y apagado a corto plazo. Se encargará de regular los procesos tóxicos mediados por el hemato. Está vinculado a la neuroplasticidad. Y el CB1 está localizado en toda la arquitectura de la neurona, en cuerpo neuronal, en dendritas, en axones. Tiene una acción predominantemente retrógrada. Su sinapsis preferida son sinapsis gabaérgicas, o sea, inhibitorias, pero también tiene repercusión en la modulación y la liberación de neurotransmisores. Esencialmente, ¿cuáles? Serotonina, noradrenalina y dopamina. Mientras que el receptor CB2, ubicado en menor cantidad, tendrá activación en la reducción de citoquinas proinflamatorias en las neuronas gliales, en las neuroglías, ¿sí? Por lo tanto, disminución de la liberación de glutamato. Si hay disminución de la liberación del glutamato, habrá menos citoquina toxicidad. Incentiva la liberación de la serotonina a través del gatillaje de los receptores 5HT1. Al activarse el receptor CB2, hace un cambio conformacional en la estructura y hace mucho más sensible los receptores 5HT de serotonina implicados en todos los procesos de regulación de estado anímico y este tiene una predilección solo por ubicarse en esa sinapsis neurónica. Ahora sí, quiero que nos ubiquitemos un poquito, ¿sí? En cómo esa transmisión canabinoide tiene repercusiones en la embriogénesis y la neurogénesis adulta. A la luz de la evidencia, ¿qué se ha visto? Que la expresión ectópica de receptores CB2 se asocia a defectos de la migración neuronal en corteza, ¿sí? Bien, esto es muy importante porque patologías del neurodesarrollo como los trastornos del espectro autista o la esquizofrenia se asocian a alteraciones en la migración neuronal. Una hiperexpresión del receptor CB1 en estados de reparación o corticogénesis en humanos se ha asociado a malformaciones epilépticas intratables, lo que se conoce como displasia vocal-cortical, ¿sí? O sea, tanto el déficit como la hiperexpresión ya nos van hablando de manifestaciones patológicas neuropsiquiátricas. El receptor CB1 interviene en el proceso de diferenciación de las capas neuronales de Golgi, en especial en la capa 5. Y la capa 5 tiene particularmente las células gigantes de B y estas son las que se encargan de dar las proyecciones hacia corteza motora primaria y cortezas de asociación de movimiento. ¿Esto en qué se traduce? Que entonces regulará trastornos de movimiento como pueden ser elementos del Parkinson. El receptor CB1 activado por los endocannabinoides, como ya lo he mencionado, regula el proceso de crecimiento y apurización dendrítica, ¿sí? ¿A través de qué? De los procesos de encendido-apagado a través de la inhibición de la inhibición o inhibición de la activación por neuronas gabaérgicas. La nandamida, puntualmente, cuando activa CB1, induce complejos de migración neuronal, o sea, permita a las neuronas hacer arborización y poder continuar su trayecto y ubicarse en las zonas en las que finalmente realizarán y estructurarán sus funciones. El 2-aciligerol inducirá diferenciación de los oligodendrocitos y conexiones sinápticas a través de la vía de los receptores CB2 y resulta que los factores de crecimiento neuronal medidos, ¿sí? Tienen una relación directamente proporcional a los niveles de 2-acil. O sea, que se podría decir que el sistema endocannabinoide también pertenece a un factor de crecimiento neuronal. Así, y esto nos permite concluir que intervenir en los procesos de neuromodulación de un endocannabinoide explicaría el desarrollo de psicopatologías, ¿sí? Luego poder prevenirlas y tratarlas, ¿sí? Ya sea por déficit o por exceso. Iniciarían desde la proliferación neuronal, la migración de la misma, la diferenciación y la poda neuronal también asociado a la maduración de estas y finalmente a la integración de toda esta red neuronal. Entendido esto, ¿sí? Quiero que nos quede en claro el concepto de por qué los menores de 25 años no deben iniciar consumo de cannabis, ¿sí? Porque precisamente interferimos en todos estos procesos de neurodesarrollo, de migración, ¿sí? Y de diferenciación y funcionamiento neuronal, ¿sí? Luego, el inicio precoz, ¿a qué conllevará? A que hayan expresiones o manifestaciones psicopatológicas más intensas. Entendida esta parte neurológica, entonces ahora me quiero transitar al concepto de uso, abuso y dependencia de cannabis. Y yo creo que todos los presentes, tanto médicos como psicólogos, ¿sí? Hemos tenido una dificultad enorme para poder ver las adicciones como una entidad psicopatológica. Y debo reconocerlo porque realmente todos lo vimos a atender pacientes con trastornos adictivos. Nos parecen malucos, nos parece que son personas que no van a cambiar, que es una debilidad moral, que usted no quiere poner de su parte, ¿sí? Y quiero que las siguientes diapositivas me permitan desmitificar eso. Porque realmente, ¿sí? Tiene una estructura y una explicación neurobiológica los trastornos por dependencia. Y ya acabamos de ver cómo modifica la arquitectura neuronal. También es importante reconocer que los pacientes con trastornos adictivos sí generan un desgaste en el acompañamiento terapéutico. Pero eso no nos debe llevar a que vamos a hacer una inercia terapéutica, ¿sí? Como en gran medida sucede. Antes, por el contrario, tenemos que buscar de manera creativa nuevas estrategias para poder ayudarlos. Y, bueno, precisamente esto me incentivó a empezar a usar cannabis medicinal como una terapia sustitutiva y una opción terapéutica complementaria para el manejo de estas patologías. Hay que decir que el cannabis es la droga ilegal más consumida en el mundo. Que aproximadamente 5 de cada 10 personas en el mundo han consumido alguna vez en su vida cannabis, ¿sí? En cortes hablan incluso que en el último año el 70% de la población ha consumido cannabis nobles. El 90% es con la vía inhalada, como ya se ha discutido previamente, la velocidad y el efecto que puede tener. Pero esto es muy importante y lo reporta el Observatorio de Drogas de Colombia. La edad de inicio en Colombia para el consumo de cannabis está en 12 años, con un pico que oscila entre los 18 a los 22 años. Y esto es gravísimo, por lo que acabamos de ver en cómo se desarrolla y se estructura el sistema nervioso en estas primeras fases. Luego, ¿sí? Entonces esto tendrá repercusión en las manifestaciones de psicopatología y no solo en las manifestaciones, sino en la dificultad que subyace el manejar una patología dual. De todos los consumidores, aproximadamente el 20% desarrollará un trastorno por dependencia, ¿sí? Y esto sí se ha asociado a polimorfismos genéticos del receptor CB1, ¿sí? Que lo hace tener mayor avidez y generar un fenómeno de tolerancia y mucho más rápido al uso de cannabis. Y esto también quiero que sea muy importante. De todas las personas que desarrollan un trastorno por dependencia a cannabis, según la corte, ¿sí? Oscila entre el 20 y el 80% para tener una comodidad de tipo psiquiátrico. Y la gran mayoría de veces solo nos encasillamos en que es un adicto y no nos damos a la tarea de explorar más allá la presencia de una comorbilidad psiquiátrica. Como también ya se ha discutido plenamente, pues de la marihuana tendremos dos componentes activos de mayor cantidad, ¿verdad? Tenemos el delta-9-tetra-hidrocannabinol, ¿sí? Que es el que tiene el efecto psicoactivo, ¿sí? Y tenemos el cannabidiol, que es el componente no psicoactivo. Están en el estudio 498 componentes más. Cada vez salen más elementos que nos permiten entender que al parecer el efecto benéfico, ¿sí? Que tienen y que el potencial terapéutico es simbiótico. O sea, que no es solo una de las moléculas la que me optimiza o la que mejora, sino es el efecto y el juego de los porcentajes y la activación de los mismos. Sin embargo, ¿por qué los psiquiatras, digamos, somos como más equipo cannabidiol, ¿sí? Porque precisamente no nos genera todos los efectos y las manifestaciones que hace la activación y la liberación dopaminergica, que ya la vamos a ver. Sabemos que, pues, el tetrahidrocannabinol es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, pero parece ser, y el plus de esto, es que someter al calor al delta-9-tetrahidrocannabinol induce un cambio conformacional de su estructura, lo de carboxila, y lo convierte en 11-hidroxid delta-9-tetrahidrocannabinol. Y este, póngase pilas a esto, este es el que llega y al activar al receptor CB1, induce una reacción cruzada con los receptores D2 de dopamina. Y los receptores de dopamina, activarlos en zona prefrontal y en zona mesolímbica y mesocortical, es lo que se desarrolla a psicosis. Y parece ser este el vínculo de desarrollo de psicosis en ciertas personas que tienen alteraciones en el polimorfismo del receptor CB1, que adicionalmente se potencia con este cambio conformacional de carboxilado por la combustión y esto es lo que asocia al desarrollo de psicosis. Ahora me voy a devolver un poquito porque el cannabidiol, digamos que todavía no está muy bien claro, son hasta ahora planteamientos teóricos de su proceso de funcionamiento en el sistema endocannabinoide. Y lo que se sabe hasta el momento es que inhibe la degradación de endocannabinoides a través del bloqueo de la FAH, que es la que se encarga de reducir y deshacerse de los endocannabinoides, pero también el cannabidiol desensibiliza y cambia la estructura conformacional del tercer receptor TRPB1 ligado a vaniloides y disminuye la hiperacetabilidad glutamatérgica de este. O sea, a esto se asocia que tenga un efecto más citoprotector. Adicionalmente, el CBD es hermoso porque tiene un agonismo sobre los receptores 5-HT1. ¿Qué efecto tendría? Pues que sean más sensibles a serotonina, por lo tanto tiene un efecto ansiolítico. Lo que les decía, inhibe la FAH y esto hace que hayan más endocannabinoides en sinapsis. Luego esto tiene un efecto modulatorio de ansiedad, inhibe los transportadores de adenosine. Y entonces, ¿esto qué hace? Que se vaya más hacia la vía de 2-AG y no hacia la vía de anandamida. Y el 2-AG tiene una regulación modulatoria de la estructura, luego una estabilidad de los neurotransmisores, luego es un efecto ansiolítico. Tiene un agonismo inverso de los receptores TB1 y de plaza con mayor probabilidad, otros endocannabinoides tipo anandamida. Y esto se ha asociado a un efecto antiobsesivo. Aumenta la liberación de anandamida y de 2-AG. O sea, nos permite tener mayor disponibilidad de endocannabinoides en sinapsis. Y pues como lo mencioné, disminuye la actividad de RPV1, que es titotóxica, luego también genera ansiedad. Ahora sí, vamos a hablar entonces del THC. Y por qué el THC es tan temido y es casi que el que se encarga de la gran mayoría de manifestaciones psicopatológicas. Lo primero es que a nivel del lóbulo frontal, voy a apuntar acá a nivel del lóbulo frontal, que es el que se encarga de todos los procesos de funciones ejecutivas, planeación, organización. Esta parte del cerebro es casi la que nos dice y nos pauta cómo tenemos que hacer las cosas, por qué hacerlas. Es el que nos organiza la vida final. Es completamente ejecutivo y administrativo. Luego entonces, el THC lo que llega hace este gatillaje de receptores de dopamina y esto lo hiperexita, pero al mismo tiempo hace una inhibición de la inhibición porque para que todas estas funciones ejecutivas tengan una adecuada regulación, inhibe ciertas planeaciones, inhibe ciertos estímulos. Luego, al inhibir la inhibición, pues lo desata, lo desactiva. O sea, dejamos de planear, dejamos de organizar, dejamos de ver matices, dejamos de saber qué es más riesgoso y qué es menos riesgoso, lo desata. A nivel del lóbulo temporal y occipital, temporal encargado de todos los estímulos auditivos y occipital de todos los estímulos visuales, inhibe su inhibición, luego se empiezan a percibir más las cosas, a generar alucinaciones de tipo auditivo y visual. A nivel de amígdala, que es la que se encarga de las señales de alerta, peligro, inhibe su excitación, o sea, la apaga. Entonces, estamos desinhibidos, no estamos con una buena cognición, estamos escuchando y viendo cosas extrañas o percibiendo de manera extraña, sin embargo, estamos riendo, no lo vemos como algo peligroso. Ya voy a hablar más adelante de área tegmental ventral, porque es esencial entender en los trastornos adictivos. A nivel de núcleos de la base y cerebelo, que son los que controlan la regulación de todos los movimientos, inhibe su excitación, o sea, apaga el control motor fino, y además, el parte del lóbulo frontal también da elementos de planeación motora y está suelto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que el paciente tenga descontrol motor. Luego, es un peligro también, pues, que las personas bajo una intoxicación aguda por canabinoides, ejecuten elementos como manejar, que yo creo que no están muy bien estudiadas ni dietas estos procesos. A nivel de cerebelo, anteriormente pensábamos que cerebelo no tenía muchas cosas, que era como un rezago evolutivo, sin embargo, cerebelo es el que se encarga en diferentes capas de una regulación fina y exacta de los movimientos. Luego, esta regulación también se pierde. Somos mucho más torpes cuando hay una acción del THC a nivel cerebral. Elementos del THC a nivel de tallo es una de las ventajas que tienen. No hay mucha expresión de receptores. Luego, no hace una regulación mayor de una inhibición de los sistemas respiratorios. Funciona un poquito más arriba a nivel de área postrema. Luego, si inhibe el área postrema, pues no va a haber vómito. Y a nivel de hipotálamo, inhibe las inhibiciones que regulan los ciclos de alimentación. Activa liberación de grelina y luego entonces da muchísima más agua. Así podemos entender todas las manifestaciones clínicas de una intoxicación por THC. Y ahora quiero transitarme al área segmental ventral y al sistema de recompensa que tenemos todos los seres humanos. Porque este sistema de recompensa es finalmente el que nos indica si algo es gratificante, lo repito. Si algo es gratificante y no lo tengo, lo busco. Y si algo no me estimula eso, lo rechazo. Simple y llanamente eso. ¿Qué efectos tiene el THC en este sistema? Como ya lo he venido diciendo, el THC tiene una acción importantísima en la inhibición de neuronas de tipo GABA-ER. ¿Verdad? Luego entonces tiene tres grandes funciones a nivel de área segmental ventral. Puede aumentar directamente la liberación de dopamina al hacer una inhibición de la inhibición que está regulando la liberación de dopamina. A través de interneuronas. Luego hace que se pulse más dopamina. La segunda es inhibición de los núcleos reguladores. Inhibe la sustancia negra, que está regulando la liberación de dopamina. Inhibe también ciertas paraneuronas inhibitorias que salen desde el núcleo acúmben, también para regular la liberación de dopamina. Y una tercera vía, por la cual hace activación de esta zona, es a través de la regulación de endorfinas, del sistema de endorfinas endógeno. Entonces, el sistema de endorfinas endógeno va a hacer que se pulse la liberación intensa de dopamina. Ahora, ¿qué es lo que se sabe? Que los pacientes que tienen trastorno por conductas adictivas, tienen dañados estos sistemas. Son muchísimo más sensibles a la liberación de dopamina. Ya está descrito. Luego entonces es una enfermedad neuropsiquiátrica. No es una alteración de la moral. No es una alteración y un vicio. sino que realmente ya hay pruebas fehacientes de que tenemos un daño en la arquiestructura. Y a pesar de que la gran mayoría de literatura nos dice que el tetrahidrocanabinol no genera un potencial de dependencia grande, pues resulta que en la práctica clínica uno ve que es la sustancia que más consume y la sustancia que menos abandonan en el largo del tiempo los pacientes. Aquí es para que recordemos un poquito las vías dopaminérgicas. Y como ya lo habíamos mencionado antes, THC-11-Hidroxidelta-9-THC produce un gatillaje cruzado a receptores D2 de dopamina. Y las vías dopaminérgicas están llenas de receptores D2 a nivel de lóbulo prefrontal, a nivel de núcleo acúmbens, de área segmental ventral, de núcleo estriado, de hipocampo. Y quiero que sea muy importante mencionar el núcleo estriado y el hipocampo, dado que el núcleo estriado se asocia a los procesos de motivación y recompensa positiva. Y resulta que el THC induce cambios en la arborificación del núcleo estriado. Luego hace que haya pérdida de sinapsis. Y estas pérdidas de sinapsis, ¿a qué se traducen? Se traducen a que se pierde la motivación por las cosas. Y este es uno de los secuelas crónicas del uso, abuso y dependencia del cannabis a largo plazo, que es el síndrome amotivacional. A nivel de hipocampo, hace exactamente lo mismo. Daña la arborización y la estructura del hipocampo. Y esta estructura es importantísima para el registro de memorias. Y memoria de trabajo, sobre todo, o sea, con la que respondemos a elementos de manera inmediata. O sea, perdemos dos funciones que finalmente, ¿a qué irán? A que empiece también a perderse esta arborificación a nivel de corteza frontal. Tengamos unos síndromes disejecutivos muy importantes. Que tengamos hiperactiva el área tegmental ventral. O sea, que solo empecemos a vivir por consumir. Ya no vivimos para planear cosas, ya no vivimos para sentir motivación por cosas, ya no tenemos unas memorias y unos elementos de trabajo adecuados, sino que solo empezamos a vivir para consumir. Y estas son dos imágenes funcionales. Pues no es de un paciente consumidor de cannabis, pero sí es un paciente que tiene abuso de metanfetamina. Y vemos en esta imagen funcional cómo el rojito es más prendido, amarillo es hipofuncionante. Vemos cómo a nivel de este sistema dopaminérgico, de núcleos de la base, está hipofuncionante. Y al otro lado, quiero que miremos, ¿sí? Cómo está alterado en un paciente con enfermedad de parque versus el control. Son cambios funcionales parecidos, ¿sí? Son dos variantes de un mismo daño que es la regulación de los sistemas dopaminérgicos. Entendida esta segunda fase, quiero que nos entreguemos en que, ya lo había mencionado, cerca entre el 20 y el 80 por ciento, de acuerdo a la corte que se haya estudiado, van a presentar una comorbilidad psiquiátrica. Y nosotros en psiquiatría a esto le llamamos patología dual. Y la patología dual implica un reto diagnóstico, terapéutico y de seguimiento, porque cada vez que uno cuadra una cosa, se descuadra la otra. Realmente son pacientes que nos implican un reto, pero a mi concepto y los pacientes que yo he tenido la oportunidad de manejar, la gran mayoría tienen este concepto de patología dual. Así, esta corte, ¿sí? De aproximadamente 190 pacientes, nos habla de que en el 80 por ciento de los pacientes se diagnosticó un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles fueron los más predominantes? Ansiedad social, agorafobia, fobia específica, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de paño. Si estamos hablando de que la inhibición con THC me permite tener ciertas emociones disfuncionales y malucas, pero no reaccionar a ellas, ¿sí? Pues es apenas lógico que un paciente que tenga elementos de ansiedad o cambios afectivos busque el uso de esta sustancia para poder desconectarse de todo el componente cognitivo y de sufrimiento de la vida psíquica que produce estos trastornos. O sea, ojo, que siempre debemos indagar exhaustivamente esta comorbilidad al serla más frecuente. La segunda comorbilidad en frecuencia fue el trastorno depresivo, ¿sí? En aproximadamente el 40%. Sin embargo, el de mayor predominancia y que a veces nosotros lo pasamos por alto es la distinia. O sea, no alcanza a cumplir los criterios completos, ¿sí? De un trastorno depresivo mayor es esa persona que pasa años, ¿sí? Sintiendo que nada le gusta, todo es maluco, todo le da rabia, todo lo molesta, ¿sí? Se siente incompetente, sin embargo, no profundiza ni hace cambios ni a articulaciones suicidas ni congiciones de mayor peso en depresión y el trastorno depresivo mayor. De esta corte, cerca del 20% de los pacientes tenía trastorno afectivo bipolar y muy particularmente trastorno afectivo bipolar tipo 1 de alta impulsividad y las tipo 2 de múltiples intentos de suicidio. O sea, que la patología afectiva es un marcador importante para el uso de sustancias. Cerca del 8% presentó psicosis, ¿sí? Que ya lo hemos hablado, que es mucho más manifiesta, mucho más bullosa, más fácil de identificar. 6% tenía comorbilidad a espectro obsesivo, no solo a trastorno obsesivo compulsivo, sino a trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Que también guardan una relación con el éxito obsesivo y juego patológico. El 4% presentó un trastorno por estrés postraumático. Cerca del 50% presentaba comorbido un trastorno de la personalidad. y muy llamativamente en esta corte, ¿sí? Los trastornos de personalidad del grupo A, denominados los raros, extraños, los esquizoides, esquizotipos, los paranoides, son los que más usan cannabis. O sea, los que más tienen un estado mental de riesgo para cargar laquillaje dopaminérgico y estructurar una psicosis franca, ¿sí? Y hacer el tránsito esquizotáxico al desarrollo de una esquizofrenia. Y marcadores importantes, ¿sí? A uso concomitante de otras sustancias psicoactivas, no solo de cannabis, sino que concomitante a otras sustancias cerca del 80%. ¿Y cuáles eran los que más lo usaban? Los trastornos de personalidad sociopáticos, los trastornos afectivos bipolares, la psicosis y aquellos que iniciaban consumo de una manera más temprana. Ojo, que también es importante destacar aquí que cerca del 40% de las personas que tenían patología dual a consumo de cannabis tenían un riesgo suicida elevado, ¿sí? O sea, son pacientes que a pesar de que no les importa el mundo, ¿sí? Sufren y su sufrimiento psíquico deviene en que quieran acabar con su vida. Entonces, yo, esto es algo que insisto mucho, si no sé si es por mi formación, si es, pero yo quiero que les quede a ustedes, es que siempre hay que preguntar, siempre hay que preguntar, ven, ¿algo te lleva a consumir? ¿Qué sientes cuando consumes? ¿Te calma? ¿Sí? ¿Te lleva a estar más tranquilo? ¿Y cuándo lo consumes? ¿Es cuando tienes alguna diferencia, alguna dificultad con alguien? ¿Sí? ¿Es cuando te tienes que exponer a una situación? ¿Es que todo el tiempo estás pensando y qué quieres apagar? ¿El por qué lo consumes? ¿Desde cuándo lo consume? Para poder hacer todo este análisis del que hemos venido hablando, ¿qué ha cambiado desde que la consumes? ¿Cómo ha cambiado tu percepción del entorno? ¿Te está funcionando el consumir? ¿Y realmente tú cómo te comportas o cómo te dicen que te comportas cuando lo consumes? Tenemos que untarnos de pacientes, saber que no es solo un adicto más, pues, que le voy a mandarle o de promacina ya hasta para que esté dormido y no hable, sino que yo debo saber cuáles son los elementos que terminan estructurando, ¿sí? Y activando toda esta disfunción neurobiológica. neurobiológica. Y recuerden que a todos nos enseñan que no, que si está en una fase motivacional pre-contemplativa, pues, no le pare bolas al paciente, ¿no? Pero si sabemos que esta sustancia me está haciendo cambios, ¿sí? En el sistema estriado y que pierden la capacidad de motivación, pues, entonces, yo, a pesar de que lo clasifique en una fase pre-contemplativa, yo tengo que hacer el esfuerzo terapéutico de poder ayudarlo. Finalmente, estamos acá para ayudar, ¿sí? A los pacientes porque tienen sufrimiento, así no estén conscientes de él. Y entonces, ya desde mi experiencia clínica, les voy a hablar un poquito de yo en qué paciente considero candidato para el uso de sustitución con cannabis medicinal. Primero, que sea un paciente al que yo le pueda asegurar un vínculo terapéutico, ¿sí? Que yo realmente pueda hacer un seguimiento cercano, que yo pueda identificar las estrategias de afrontamiento al mundo que tiene este paciente, que yo haya identificado cuáles son esas motivaciones, qué es lo que me lo lleva a consumir, por qué él lo hace, ¿sí? y que yo pueda basándome en este seguimiento, hacerle una reestructuración cognitiva y poder entrenarlo en habilidades que le permitan tener un reconocimiento y digamos que a través de la psicoterapia y se ha demostrado también su proceso sináptico, hacerle unas nuevas conexiones a nivel de esa área profesional, reforzar elementos, ¿sí? Aprender a regular procesos. Lo segundo es que en caso de identificar una psicopatología dual, el paciente acepta el tratamiento convencional. Yo soy un serio convencido de que no puedo ofrecerle seria mentira, hacerle una falacia y decirle al paciente que yo le voy a manejar un trastorno de ansiedad solo con cannabis, que yo voy a manejar su episodio depresivo solo con cannabis, es falso completamente. Los tratamientos convencionales tienen evidencia de peso, ¿sí? Y a pesar de que muchos sean detractores del uso de psicofármacos, son maravillosos y cambian todo el proceso, restablecen la arqueoestructura neuronal, ¿sí? Bloquean gatillajes receptores dopaminérgicos, ¿sí? Activan zonas, o sea, necesito también que aunado a mi seguimiento y a mi reestructuración cognitiva, yo le pueda hacer una regulación neurobiológica con psicofármacos. Y finalmente que yo identifique que el paciente pueda tener una red de apoyo, sea una red de apoyo familiar o sea una red de apoyo a través del sistema de salud, ¿sí? Están los centros de atención al drogo dependiente cerrados en Colombia, ¿sí? Que si bien son voluntarios, pues los pacientes ya estamos viendo que su voluntad también está abolida con los trastornos de adicción y es muy importante, sino que haya una red de apoyo familiar que me le permita tener una estructura social a este paciente, que me permita hacer un seguimiento y asegurar adherencia a los esquemas farmacológicos y que yo pueda también hacer intervenciones terapéuticas que permitan la jerarquización de roles y la recuperación de la funcionalidad del sistema familiar del paciente. Estos tres pilares son muy importantes para mí para yo poder decir, ok, perfecto, ¿sí? voy a acompañarte en este proceso y de verdad hace uno una adopción genuina del acompañamiento de los pacientes con un trastorno por dependencia, en este caso a cannabis, pero a múltiples sustancias se aplica también y funciona y funciona bien y se cambia y se reestructura. Recordar que a veces solo basamos el decir que un paciente tiene dependencia a una sustancia psicoactiva, si me genera los dos fenómenos biológicos de tolerancia, o sea, que yo necesite cada vez más sustancia para obtener la misma respuesta farmacológica que ya sabemos que solo se generará en el 20% de los pacientes que consumen, ¿sí? que la abstinencia estará presente aproximadamente a los cuatro días de suspensión del consumo de la cesación, que los libros la presentan como una respuesta leve de irritabilidad, de cambios afectivos, de anorexia, de insomnio, pero es que resulta que esto es lo que los hace recaer en el consumo, ¿sí? Esto, estas bobadas tan chiquiticas que los libros subvaloran es lo que los lleva, ¿sí? Doctor, no, es que yo no puedo dormir sin eso, yo tengo que consumirlo. No, doctor, es que yo no me aguanto sin comer tres días. Doctor, es que a mí me pone muy de mal genio suspender, las mamás dicen, doctor, yo le doy la plata para que vaya y compre el porro para no verlo de mal genio. Y entonces, no solo son estas dos situaciones, sino que haya un control deficitario, o sea, que el paciente sienta que no puede regular, que tenga una implicación o deterioro social, que haya abandonado cosas, que haya descuidado su presentación personal, que tenga disrupción en la funcionalidad familiar, ¿sí? Que haga consumos de riesgos, que se fugue para consumir, que busque elementos de riesgo y, pues, que a pesar de tener una conciencia del consumo y de que esto le deteriora, continúe su consumo. Ahora bien, les voy a hablar de mi experiencia con el uso puntual del extracto en frío de tintura madre de caña moílica y cómo yo he incorporado y, digamos, que he buscado en la evidencia, ¿sí? Cómo funciona para poder implementarlo, porque precisamente yo todo esto no lo puedo controlar con las estrategias que les digo, pero es que el paciente, si por más que yo le ponga y le calme la ansiedad, pues ya tiene una alteración de la vía de la regulación dopaminérgica, ¿sí? Luego entonces, pues va a volver a caer y se volverá un círculo vicioso, ¿sí? Y ya está demostrado también que ya que se bloquea muchas de las funciones de los antipsicóticos, por ejemplo, ¿sí? que los antipsicóticos, los pacientes se vuelven resistentes a los antipsicóticos, ¿sí? Que no hay muy buena respuesta a los antidepresivos, entonces yo tengo que tener una estrategia multimodal. Trato esto, pero al mismo tiempo también tengo que tratar esto y no olvidarlo. ¿sí? Y para eso, entonces, que yo empecé a utilizar hace aproximadamente dos años la tintura madre de caña moílica, que es una extracción hidroalcohólica y lo que más me gusta es que es una extracción hidroalcohólica en frío, que no debe ser calentada para su fabricación, ¿sí? Luego entonces, pues me obviaré que se convierta en 11 hidroxid, delta 9 tetrahidrocannabinol y que me haga el pillaje de receptores dopaminérgicos y luego que me lo ponga en estado psicótico, ¿sí? ¿Qué me gusta también de esta presentación? Que tiene una relación de HCSV, de HBN en relación 1-1-1. ¿Qué? ¿Sí? Estamos manejando microdosis y que la teoría es que el uso de microdosis estimula también la producción del sistema endocannabinoide endógeno, o sea, no solo estoy dando un fármaco, sino que también estoy estimulando que yo mismo produzca endocannabinoides que y bueno, yo hago el cálculo de la dosis en base a CBD, ¿sí? Viene en una presentación en gótica, digamos que en Colombia son muy pocas las presentaciones juiciosas de procesos de fitocannabinoides y esta es una presentación muy juiciosa que tiene como muy contabilizado, ¿sí? ¿Cuántos microgramos tiene? ¿Sí? En este caso hay cuatro microgramos de CBD por cada gota y la dosis la calculo a partir de los estudios que han mostrado que hay respuesta en control de ansiedad por consumo y lo que se ha visto y lo que dije en los estudios es que tiene un amplio espectro que puede ir de 100 hasta 900 microgramos día la respuesta. O sea, yo puedo titular y valiéndome también de que el cannabis medicinal no tendría techo, yo puedo subir la dosis eventualmente para lograr el control de todos estos elementos, tanto de la tolerancia de la abstinencia como toda esta disfunción deficitaria del control de impulsos. Yo generalmente inicio una dosis media, inicio una gota kilo peso, inicialmente pongo toda la dosis en la noche pero la puedo distribuir posteriormente de acuerdo al patrón de consumo del paciente, por eso tengo que hacer una entrevista muy estructurada, no doctor, lo que pasa es que yo me fumo el porro por la mañana para que me dé energía para ir a trabajar, o no doctor, yo me lo fumo en la nochecita para que me pueda dar sueño, o no doctor, yo me fumo un poquito cada vez que voy a almorzar para que me dé hambre, entonces yo puedo jugar con la distribución de acuerdo al patrón de uso que me esté presentando el paciente, y en esta manera les cuento porque de todas maneras no es una investigación juiciosa, tengo un registro de aproximadamente 30 pacientes, en los cuales he iniciado este protocolo, en los cuales he tenido un éxito en 25 de ellos, los otros 5 realmente pertenecían a estructuras de personalidad altamente disfuncionales, puntualmente trastorno sociopático de la personalidad y trastorno dependiente de la personalidad con unos rasgos muy disfuncionales, que en cerca de 15 de estos pacientes he encontrado que hay una comorbilidad, un trastorno mixto de ansiedad y depresión que nunca había sido tratado, que su inicio de consumo fue en la adolescencia y que finalmente sí han generado una disfuncionalidad en todos sus ámbitos de relación, que adicionalmente tengo tres pacientes con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar dual a consumo de sustancias psicoactivas que hasta el momento en que yo los vi estaban entregados al uso de sustancias entre otras más y no solo cannabis sino derivados cocaínicos y que en un acompañamiento cercano los tres han logrado entrar en remisión de uso de sustancias psicoactivas en timomodulación y en adherencia completa a sus esquemas farmacológicos y que los tres están con una funcionalidad conservada maravillosa que realmente si se puede brindar una ayuda estrategia a estos pacientes sino que depende mucho de nuestra dedicación de contemplar todas las opciones terapéuticas que aquí no debemos estigmatizar que porque ha sido alproico que porque risperidona que eso es malo no la evidencia es clara de que podemos ayudar a regular todos estos sistemas neurobiológicos de impulsividad de recompensas de funciones ejecutivas y que hay que usarlos y que el uso de cannabis medicinal en los pacientes me genera una respuesta y un manejo sostenido a 10 semanas de uso de la pintura yo voy haciendo desmonte progresivo una vez los psicofármacos empiezan a hacer efectos también voy haciendo un desmonte progresivo en 8 de ellos todavía conservo el uso de la tintura porque creo que la necesitan también tienen dañado su sistema de aminoides creo es mi teoría y que bueno esta es mi experiencia espero que haya quedado claro y bueno dispuesto a responder dudas ah bueno antes de eso ojo ojo con la indicación absoluta identificación de estado mental de riesgo si hay presencia síntomas psicóticos atenuados o sea si es un paciente rarito que tiene pensamientos extraños pensamiento mágico si si es muy paranoide que nosotros le llamamos síntomas subumbrales no por favor no inicie sustitución con cannabis no si necesita el manejo solo con antipsicóticos si ya ha habido historias previas de episodios psicóticos con grave desestructuración sí o si hay historia familiar positiva de psicosis o esquizofrenia por favor no uso de cannabis no importa que sea medicina no uso de cannabis bueno muchas gracias doctor daniel bueno de verdad que ya le daré por aquí permíteme me 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 escuchan ahí doctor sí yo lo escucho perfectamente gracias bueno no de verdad que encantado con la con la conferencia muchas gracias yo creo que los participantes pueden tener algunas preguntas por aquí ya veo una no sé si las puedes ir respondiendo a ver a ver bueno cómo puedo saber en porcentaje el contenido de CBD y de THC al momento de la elaboración de la tintura bueno realmente hay que preguntársela al productor o sea yo y ese es mi vínculo pues con Neotrópico sí que aparte de ser mi escuela información de prescripción de cannabis pues ellos son muy juiciosos en tener sí sus análisis biológicos y los contenidos exactos sí de y las relaciones de THC CBD sí esa es la dificultad más grande que podemos tener sí que podemos tener realmente al momento de prescribir esto es que pues son fórmulas magistrales y cada quien tiene su fórmula esta es mi experiencia a partir de el uso de la tintura madre de cáñamo índica de Neotrópico sí y pues basándonos en los artículos científicos que nos muestran que las dosis de respuesta son entre 100 y 900 microgramos al yo conocer eso pues puedo hacer la implementación ¿verdad? pero realmente sí hay que tener digamos que empresas confiables y de ahí que sea muy importante que se incentive la creación de empresas responsables para la producción de cannabis medicinal bueno a ver ¿dónde puedo leer más sobre los beneficios del CBD en el funcionamiento del cerebro? realmente hay muchísima literatura sí hay muchísima literatura respecto a esto sí hay que ser muy juicioso en buscar los artículos hay muchos ensayos clínicos autorizados ya sobre todo en cómo se maneja ansiedad y CBD adicciones y CBD hay que hay que meterse a JAMA y JAMA tú pones CBD o pitocannabinoid y salen muchos artículos realmente pues si me escriben yo por ahorita les dejo el correo y les puedo compartir los artículos pero sí pues hay mucha literatura realmente bueno a ver doctor buenos días mi hija tiene medio año utilizando cannabis para dolores menstruales pero tiene 24 años al mismo tiempo ella se encuentra con molestia constante a tal grado que se fue de la casa y ahora ella menciona que el uso de cannabis la hace incluso sentirse bien en su estado anímico en los dolores menstruales realmente casi llegaba al punto de desmayarse por los dolores pero ahora ha dejado de pasar bueno sí realmente hay que hacer el análisis y la entrevista estructurada porque realmente pues eso es lo que pasa a veces nos desarticulamos un poquito como especialidades y solo funcionamos en lo que pues nosotros sabemos ¿verdad? entonces cuando uno está enfocado solo en la parte psiquiátrica a veces desconecta un poquito la parte somática que no debería ser así y pasa lo mismo con las otras especialidades desconecta la parte psiquiátrica y la parte mental del paciente probablemente haya recibido pues algún extracto que tenga mayor concentración de THC y también esté haciendo los efectos de síndrome amotivacional sería valorarla sería ver si requiere el manejo con otra de las líneas psicofarmacológicas para poder ayudarla y poder digamos que encontrar un justo medio y poder utilizar de pronto otras estrategias también para que pueda ayudar a dolor hay psicoterapias muy buenas hay ejercicios de piso pélvico también que ayudan muchísimo y la idea no es satanizar algo sino complementarlo para encontrar justos medios bueno en pacientes adultos mayores o de tercera edad que riesgo sería o que contraindicaciones tendríamos que tener en cuenta bueno en los pacientes adultos sí realmente como todo esquema psicofarmacológico pues también tenemos que se han descrito prolongaciones de CUTE se ha descrito también que tiene una regulación de la presión pues del diámetro de los vasos intracerebrales se ha asociado eventualmente a que hagan algunos eventos isquémicos sí entonces se tendría que valorar eso en los pacientes adultos mayores en los pacientes diabéticos obviamente hay que tener mucho cuidado porque finalmente si voy a estimular la liberación de grelina si voy a estimular la hiperfagia en los pacientes y entonces pues estos pacienticos empezarán a comer más y si comen más pues harán excursiones glicémicas mayores además que recordemos que por el inicio pues los canabinoides tienden a la acumulación y a no gastar energía y esto ¿en qué se traduce? pues que hay una descompensación diabética entonces también hay que tenerlos en cuenta ¿en qué se diferencia según su experiencia el uso de cannabis médico usando la tintura del aceite? bueno la tintura como se los mencionaba al ser un extracto en frío ¿sí? no tiene la decarboxilación del THC al no tener la decarboxilación del THC pues no me hace el gatillaje cruzado a receptores dopaminérgicos cuando activa el receptor CB1 luego entonces yo si reduzco en gran medida la posibilidad de que haga activación psicótica a nivel de cortezas ¿sí? entonces esa es la diferencia con el aceite obviamente el aceite tiene otras indicaciones a dosis muchísimo más altas miren no sé si se dieron cuenta yo utilizo microdosis para la estimulación de incluso la autoproducción de elementos endocannabinoides ¿sí? el aceite cuando a mí me llega un paciente con dolor crónico fibromialgia o alguna neuropatía asociada a una comorbilidad psiquiátrica lo uso ¿sí? pero en pacientes con trastornos por adicciones o patología dual no no lo uso tanto ¿qué evidencia existe para tratamiento de depresión con cannabis medicinal? realmente no hay evidencia que mencione que sea beneficioso para los episodios depresivos o que los saque de los episodios depresivos anestesia o sea yo lo yo lo equiparo al uso de benzodiazepinas si apaga ya sé que no tengas como toda el sufrimiento vital ¿sí? que te conlleva una psicopatología pero realmente que haya un estudio muy juicioso controlado que diga que optimiza trastornos depresivos no no lo hay sí sí con ansiedad sí con fobia social sí con fobias específicas sí con hogarafobia pero no con trastornos depresivos a pesar de que haya teorías ¿no? que con CBD hay sensibilización de los receptores 5HT1 de serotonina no no es es recomendable el uso de este tipo de tinturas en menores de 25 años no no es recomendable por toda la arqueoestrutura ¿sí? o sea yo tengo que hacer todo lo posible porque antes de los 25 años no haya cambio de la arqueoestructura nerviosa ¿verdad? sin embargo estamos enfrentados a pacientes que empiezan a consumir desde los 12 años de edad o sea ya se hicieron daño en su arqueoestrutura cerebral yo lo que tengo que hacer es reconstruirla nuevamente ¿sí? y si para reconstruirla nuevamente yo tengo que hacer una sustitución acuérdate que en medicina todos nos manejamos riesgo beneficio beneficencia no maleficencia ¿sí? entonces si yo necesito hacer una intervención que me permita reducir daños control de daños la match control se llama ¿sí? pues lo puedo utilizar además que mi premisa es que a 14 semanas se haga el desmonte y que se utilice un psicofármaco que tenga evidencia ¿conoces alguna experiencia de CBD homeopatizada en diferentes diluciones? realmente lo que hasta ahora he leído es que pues las diluciones homeopáticas son casi que pues inespecíficas no no tienen mayor funcionamiento ¿sí? pues está siempre la teoría de que las microdosis ¿sí? estimulan liberación endógena pero diluciones homeopáticas pues no si en el proceso extractivo no se hace decarboxilización y se usan procesos con etanol en frío y CO2 súper críticos sería equivalente al uso de aceites de la tintura según tu concepto bueno lo que dicen es que para que empiece a activarse THC o sea el THC se empieza a hacer esta decarboxilación ¿sí? de manera progresiva a partir de los 50 grados centígrados ¿verdad? si hasta en el proceso no se supera los 50 grados centígrados pues lo que dice la evidencia es que no presentaría la conversión ¿verdad? sin embargo pues siempre evitar calentarlos será como pues la mejor opción en el caso de pacientes con fibromial sin neuropatía que a su vez son diabéticos ¿cómo se podría incluir la microdosis en tinturas? bueno sí obviamente en dolor neuropático tiene pues muchísima evidencia muchísima evidencia recordar que tendríamos que estar muy pendientes de todo el proceso de insulinización ¿sí? recordar que tenemos que optimizar patrones dietarios que a uno le puede dar más hambre pero uno puede comer menores densidades calóricas en algunos elementos ¿sí? en las pacientes con fibromialgia generalmente tienen muy buena respuesta en ellas si se puede utilizar pues ¿sí? sin embargo si hay la combinación neuropatía diabetes pues hay que tener estables las comorbilidades esa es la clave o sea yo lo puedo utilizar pero si están estables todas las comorbilidades y si yo voy a hacer un compromiso juicioso o sea me quito el dolor pero también tengo que aprender a cognitiva conductualmente a regular mi patrón de alimentación listo yo creo que no hay más preguntas muy bien doctor muchas gracias entonces le doy la palabra a Juan Pablo López Juan Pablo bueno gracias Santiago doctor Daniel no tenemos sino inmensos agradecimientos que manifestarle por esta excelente conferencia la verdad esperábamos algo de este calibre en un profesional tan joven tan bueno y tan dedicado a esta actividad doctor mil y mil gracias en nombre de todos los que escuchamos y pudimos aprovechar esta didáctica y muy muy buena conferencia lo invito doctor si es posible a que se quede hasta el final va en estos momentos a intervenir el doctor Alberto Montoya Fallat gerente general de Plan Medco pues es importante que los profesionales de la salud que nos han acompañado durante todo el ciclo pues vean también un poquito esa gran posibilidad que tenemos hay muchas inquietudes de parte de los médicos de todos los profesionales de la salud cómo es que vamos a obtener productos buenos cómo es que vamos a lograr eso en Colombia y pues de hecho este es un ciclo de capacitación de carácter académico científico y no tiene nada de comercial sin embargo es bueno hacer una introducción para que entendamos todos de que en Colombia ya tenemos recursos humanos muy importantes como son y de muy buena calidad como son ustedes los médicos que han expuesto hemos pasado por conferencias de cinco colegas médicos cuál de todas ellas mejor yo no sería capaz de calificarlas pero han mostrado que efectivamente en Colombia tenemos talento y también hay talento en otros países que han logrado desarrollar pues del cannabis una actividad hacia la que debemos apuntar todos en el futuro para transformar vidas y es por eso que le vamos a dedicar unos minutos a conocer cómo juega la agroindustria y cómo juega la empresa en esto para que entendamos desde el punto de vista de la medicina desde el punto de vista de lo que es la ciencia cómo si vamos a obtener productos de alta calidad que van a cumplir con todos los estándares internacionales y nacionales y que los colegas médicos puedan sentirse tranquilos en el momento que tengan que hacer prescripciones con estos productos así que pues le doy la palabra al doctor Alberto Montoya Fallad viene de trabajar ampliamente en el tema agroindustrial ha trabajado con el grupo Nutresa con Federación de Cafeteros en fin tenemos un integrante en el Quindío con unas capacidades inmensas y queremos pues hoy escuchar unas cuantas palabras de él que nos pueden orientar a cómo insertar el tema científico con el tema industrial doctor Alberto bienvenido y pues lo escuchamos muchas gracias Juan Pablo doctor Daniel yo creo que debe dejar de recibir la presentación para poder yo entrar con la mía espérate que no le encuentro cómo cerrarla doctor Daniel en la parte superior como se donde están los nombres hay una de esta creo que ya listo gracias bueno ahí están viendo la presentación si doctor falla ok bueno muchísimas gracias doctor Daniel igualmente felicitaciones una magnífica presentación un tema tan denso de una manera tan didáctica realmente quedamos muy muy gratamente impresionados con su presentación aquí queremos un poco y contarles toda esta parte industrial y agroindustrial del cannabis este es un negocio realmente nuevo en Colombia llevamos apenas cuatro años especialmente en el mes de noviembre y hace cuatro años fue que se salió la ley que reglamentaba todo el tema el tema del cannabis sin embargo el tema del cannabis es muy antiguo los primeros vestigios de cannabis se encontraron hace nueve mil 500 años en la isla de Oki Japón es decir es un tema aflutante milenario lo que realmente impresiona es que tan solo desde hace unos 20 años se iniciaron las investigaciones serias en el tema en el tema de cannabis como decía el doctor Daniel todavía hay muchos pasivos apenas tiene que seguir trabajando y por eso es tan importante la presencia de la universidad del Quindío aquí por ejemplo vemos una presentación de cannabis del año 1928 ya en Estados Unidos se trabajaba y se formulaba cannabis a pacientes pero el tema paralógico es que en el año 1937 salió un decreto decreto Marihuana Tax Act que prohibió el cultivo de cáñamo y marihuana es decir ya se venía trabajando de una manera activa y se empezaba a investigar sobre el tema de cannabis pero Estados Unidos lo prohibió pero paradójicamente políticamente empezó a trabajarse y se inició la segunda guerra mundial y entonces los Estados Unidos promovieron la siembra de marihuana para fibra de elementos militares hay que aclarar igualmente que es que hay cannabis que se utiliza para la flor y para hacer todas estas medicinas pero también hay cannabis industrial que es el cáñamo y con eso se hacen zapatos se hacen vestidos se hacen telas etcétera pero entonces Estados Unidos ya nuevamente promovió la siembra de cannabis y otro tema anecdótico es que como ven aquí en la H en 1925 se reunió la convención internacional del opio prohibiendo la exportación de marihuana es decir políticamente se ha venido moviendo todo el tema del carabis y por eso es muy importante que la universidad siga trabajando y que todos sigamos espérame un momentito pongo aquí un video que creo que es un video es un mal entonces es muy importante que se siga trabajando aquí hay unas cifras del negocio en cuanto a legalización en el año 2014 habían 5 países legalizados y ya en el 2020 este año hay 32 países que han legalizado el uso del cannabis medicinal es un mercado muy interesante según Euromonitor de 2019 en el 2018 el negocio representó unas ventas de 12 mil millones de dólares y en el año 2025 se estima que las ventas de cannabis medicinal estén en 166 mil millones de dólares la producción de cannabis en el 2011 fue de una tonelada ya en el 2018 fue de 400 y un poco más de toneladas pero aquí también hay un tema que nos hace reflexionar y es que en cannabis en Colombia hay presencia desde 1925 pero todos estos temas de persecución etcétera no han permitido que se desarrollara el negocio industrial y hoy Inglaterra tiene el 63% de la producción mundial de preparados farmacéuticos de cannabis entonces esta es otra reflexión aquí tenemos que seguir trabajando y por eso la invitación a las universidades a que sigamos investigando en el uso del cannabis y por qué en Colombia porque es importante en Colombia definitivamente la localización colombiana es ideal para el cultivo de cannabis la temperatura suelos fértiles alta radiación lluvias durante todo el año bajos costos de producción y otro tema muy importante es que Colombia tiene una gran experiencia una gran experiencia en el cultivo de las flores y lo que se utiliza realmente en el cannabis son las flores recordemos que Colombia es el segundo exportador mundial de flores después de Holanda sin embargo es el primer exportador a los Estados Unidos tiene 75% del negocio de las flores en Estados Unidos en Colombia hay 8000 hectáreas sembradas en flores y son más de 600.000 personas que trabajan luego aquí hay unas ventajas comparativas y competitivas de Colombia que vale la pena que las aprovechemos aquí pueden ver ustedes por ejemplo una planta de procesamiento de cannabis en el Canadá pues las circunstancias son mucho más complejas aquí cuando hay nieve pues hay que poner calefacción en épocas de verano hay que poner aire acondicionado todo se hace con materas con turbas que son todas importadas sin embargo como vemos aquí ya este es el cultivo nuestro de Plan Neto que está en el municipio de Córdoba en el departamento del Quindío aquí pueden ver ustedes la frondosidad y la fertilidad que tienen los cultivos aquí en Colombia y lo hacemos directamente en el suelo esto es una flora pues igualmente ya producida por nosotros y como les decía nosotros estamos situados a 7 kilómetros en lina recta del aeropuerto en zona franca estará la planta de procesamiento y esto pues es una foto aérea de nuestras instalaciones donde hay un reservorio de 3 millones de litros el 100% del agua que utilizamos para riego en Plan Neto es agua que recolectamos de nuestros propios invernaderos aquí muy rápidamente como comentarles cómo es el proceso industrial lo primero se sacan unos esquejes son los piecitos que llamaban las abuelas son los piecitos y ahí se siembran con una turba aquí ya ven ustedes cómo se sale la raíz más o menos unos 15-20 días ya se hace el trasplante se llevan los invernaderos recordemos que el cannabis es una mata fotoperiódica es decir necesita más horas de luz que las que tenemos normalmente en Colombia tenemos 12 horas luz sin embargo hay que adicionar 8 horas luz para que crezca y ante todo para que no para que no florezca entonces en el momento a los dos meses más o menos se le quita ya la iluminación y la planta de cannabis empieza a florecer estas son después de la floración estas flores se llevan a unas cámaras de secado aquí pues hay una foto con las luces prendidas pues para que se viera el secado sin embargo debe estar en total oscuridad y a unas temperaturas entre 18 y 21 grados centígrados posteriormente se coge la flor se lleva unos molinos se escarboxila como ya lo comentaba el doctor Ramias recordemos que el cannabis no psicoactivo el THC a nivel internacional debe estar por debajo del punto 3% o sea que son realmente cantidades mínimas y en Colombia es por debajo del 1% este es carboxila y después nosotros haremos todo el proceso y la extracción con fluidos supercríticos de CO2 aquí les voy a presentar un video muy corto más o menos para explicarles a qué se refiere y cómo es el proceso ahí está la flor la biomasa se entran unos cilindros posteriormente entra el CO2 que es un gas inerce a unas temperaturas y presiones determinadas y posteriormente ya empieza a hacer la extracción sale el aceite crudo y el CO2 se recupera posteriormente se hace una huenterización una filtración es decir hay que llevar estos estos aceites que están crudos se llevan a menos 40 grados centígrados y se hace un proceso de filtrado para sacar ceras y pasar grasas posteriormente se hace una evaporación porque para retirar el alcohol que se le había acionado para el tema de la huenterización y finalmente se hace la refinación para acabar de sacar algunas impurezas y queda el aceite 100% entonces aquí vemos la flor entera por otro lado una flor molida una flor de scor vacilada aceite crudo después el aceite huenterizado hacer de refinados e igualmente también se puede hacer una cristalización es decir unos procesos químicos en los cuales se saca el 100% del THC y que unos cristales puros de CBD ahora todo esto va a estar enmarcado dentro del GMP EUGMP que son buenas prácticas de manufactura con estándares europeos es decir si uno quiere trabajar a nivel nacional perfectamente podría uno suscribirse simplemente a una certificación indima pero si uno quiere exportar y este negocio el 95% seguramente va a ser de exportación pues hay que hacer una hay que hacer unas certificaciones con estándares europeos ahora ¿cuáles son las exigencias? cuando uno cumple esos estándares tiene que cumplir con el tema de gestión de calidad aseguramiento de calidad buenas prácticas de fabricación de medicamentos control de calidad investigación y desarrollo saneamiento e higiene calificaciones y validaciones quejas y retiro de productos maquilas análisis de contratos es decir una cantidad de requisitos esto no le exige realmente el INVIVA pero cuando uno hace una certificación con los estándares europeos pues son bastante complejos y este es una ese es una de las de los temas que el acceso a este tipo de negocios implica altísimos recursos de dinero y los puntos claves ¿por qué es? para que haya calidad en los medicamentos seguridad y consistencia en los procesos productos libres de contaminantes y no cuidar de productos productos puros eficaces y hay un consumo seguro es decir es claro que la tiene que haber total seguridad para el gremio médico y para las empresas farmacéuticas y puedan utilizar con total tranquilidad los aceites y los productos que se procesan cuando hay unas certificaciones como Eugnp también es importante recalcar que Colombia tiene una ventaja enorme y es que hemos creado una marca lamentablemente en el tema de droga lamentablemente en el tema que ha estado claramente estigmatizado pero de alguna manera se ha reconocido como el cannabis colombiano como el cannabis de mejor calidad del mundo y siempre hacemos la pregunta si a uno le dijeran compre un carro de Alemania o de Afganistán pues claramente uno compraría un carro de Alemania si alguien una empresa quiere aceites medicinales de Colombia o el Congo pues seguramente van a preferir que sea que sea de Colombia pero también lo lamentable es que cuando uno empieza a navegar en internet a buscar semillas de cannabis prácticamente el 100% el 100% están en países extranjeros están en Estados Unidos están en Holanda están en Venezuela en Colombia no hemos tenido la oportunidad porque esto es muy reciente de seguir trabajando en el desarrollo de variedades y aquí la pregunta es nosotros hemos puesto los muertos Colombia ha puesto los muertos y el combustible de narcotráfico ha sido claramente el que ha propiciado todos estos eventos sangrientos en Colombia hasta el punto que me dolió mucho haciendo una revisión encontré que en el The Guardian que es un periódico inglés hace unos 10 o 15 años publicaba que Colombia era el primer productor de niños discapacitados del mundo este es un tema realmente doloroso vuelvo insisto hemos puesto los muertos pero otros países se han beneficiado entonces aquí también hay que hacer preguntas en manos de quién debe quedar toda esta actividad del cannabis en general delincuente o del sector legal yo insisto en que es muy importante que se siga reglamentando todo el tema del cannabis para que empecemos a utilizarnos de una manera benéfica y también hay que cambiar preguntas aquí uno ve en el Congreso de la República y ve muchos políticos de muchos países diciendo cómo acabamos con la coca cómo acabamos con el cannabis lo fumigamos manual con hongos etcétera etcétera y vuelvo aquí hay que cambiar preguntas yo diría que la pregunta es cómo lo utilizamos en beneficio de la humanidad cómo claramente en el tema de caráver se han ido trabajando pero el tema de coca seguramente tiene infinitos beneficios y por lo tanto esa es la invitación que le estamos haciendo a la comunidad científica para que sigamos trabajando sigamos investigando el tema neotrópico por ejemplo nos ha causado una muy grata impresión y esta es la invitación que queremos hacerle a la universidad que sigamos unidos y trabajando para que saquemos este negocio adelante bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Santiago y doctor Daniel y pues yo creo que aquí queda abiertas ya unas conclusiones que creo que Juan Pablo iba a hacer algunas conclusiones doctor Fallada a ustedes muchas gracias por ilustrarnos también acerca del aspecto industrial del cannabis Juan Pablo adelante gracias Santiago no simplemente doctor Alberto darle las gracias también por la oportunidad de ilustrarnos lo que tiene que ver la industria y el rol que puede jugar dentro de este gran negocio y posibilidad que existe en Colombia hoy en día hay una gran alternativa para que el gremio médico pueda tener este recurso tan importante vemos que dentro de las inquietudes aparecen muchos profesionales de la salud preguntando dónde se consiguen los productos cómo se logra obtenerlos ese es un gran reto que tenemos señores doctores es que la industria en Colombia es nueva está empezando y nosotros como empresa privada estamos comprometidos como lo decía el doctor Montoya Fallad y otras empresas es muy rápidamente obtener las certificaciones internacionales y las nacionales para ofrecer productos de alta calidad que ustedes se sientan confiados en poderlos adquirir o simplemente prescribirlos no es una digamos reunión comercial por lo tanto pues es complicado mencionar laboratorios y empresas pero sí los invitamos a que con los correos que están dejando los doctores conferencistas la universidad empresas como la nuestra pues hagan algunas consultas privadas y de parte nuestra trataremos de orientarlos de la mejor manera posible no nos queda sino agradecerles a todos el gran sacrificio que han hecho porque definitivamente estar cinco sábados dedicados a esto y como hemos dicho bien pudiera estar montando en bicicleta compartiendo en familia y han sido muy juiciosos y receptivos la universidad pues seguramente los va a premiar con ese certificado que Santiago bien les anunció desde el principio y nosotros simplemente como empresa decirles que estamos abiertos señores señores médicos señores profesionales de salud señores universidad en general toda la audiencia estamos completamente abiertos en Planmedco a recibir todo tipo de inquietudes todo tipo de propuestas queremos progresar de la mano de ustedes no somos una empresa de mente cerrada somos mente abierta no queremos volver a este mito que con el misterio que le han puesto muchas empresas queremos ser simplemente una empresa que acompañaremos todos los gremios para sacar entre todos esto adelante que es una gran oportunidad para Colombia y para los pacientes en general de nuevo Santiago un millón de gracias por ese gran apoyo de parte de la universidad y pues a todos ustedes muchas gracias no sé Santiago si al final quieras decir algo si no agradecer agradecer a Planmedco de verdad que en nombre de la Facultad de la Salud de la Universidad de Quindío pues creo que ha sido un evento muy interesante muy profundo y creo que la gente está pidiendo más ahí tenemos nosotros la tarea de seguir construyendo estos espacios sin duda doctor Alberto mis gracias también y a todos los participantes y algo así como bueno unas aclaraciones durante la otra semana estaremos enviando vía correo electrónico las memorias que son el link de las cinco conferencias y asimismo pues haremos el proceso de certificación de verificación de la participación de las mínimo cuatro conferencias de las cinco para poderlo certificar en la participación de este ciclo de conferencias doctor Daniel hay alguien haciendo una pregunta pero ya en el link que yo acabo de enviar pueden hacer la pregunta y eso luego le llegará al doctor entonces pues nada agradecer a todos los participantes Planmedco Universidad Quindío y desearles un feliz fin de semana y hasta la próxima doctor Alberto muchas gracias a todos también claro que sí entonces estamos en contacto vía correo electrónico un feliz fin de semana y gracias a todos hasta luego hasta luego doctor Daniel hasta luego un feliz fin de semana